Te doy la libertad Que tu me pides Me dices que a mi lado no puedes irte a mi Puedes irte a buscar otro cariño Que se ha dado tu alrededor y que te haga muy feliz Te pido por favor cuando te vayas Que no volteas para atrás a ver mi cara La vida que tu dejas en mi alma Nadie jamás jamás Puedes irte a buscar otro cariño Y si nada has de encontrar Vuélvete a regresar Yo aquí te espero Te doy la libertad Que te vayas a buscar Por todo el mundo entero Si nada has de encontrar Vuélvete a regresar Yo aquí te espero Te doy la libertad 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 ¡Gracias! 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 La mujer se abuela, no es un besantoso como el que en la casa queda En la vida, en la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida, en la vida, en la vida Que se prendan el calor de nuestro amor, mi amor Yo quiero ser, solo ser, estar con tu amor Yo quiero verte en el que, por soñar En la dulce sensación, de un beso que lo hiciera Amor, si tu corazón es significación por ti Compañeros en el bien, mi amor En tantos años, vos podrás besarla Si tu corazón, serás mi amor 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 Un abrazo que lo hiciera Amor Amor Si tu corazón es significación por ti Compañeros en el bien, mi amor 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, I know you guys can do better than that. How's everybody doing? Bueno, I hope you all have enjoyed this concert and this will be our final song but a little bit about this song we went to Las Cruces, New Mexico back in November and we were privileged to learn this song from Mariachi Cobre and we would like to present this to you guys. I hope you enjoyed. Thank you. Hello I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Yeah que te da, el que una vez la conoce, regresa y se queda allá. No me vas a terminar, no me vuelvo a olvidar, si nací por tu creencia, si nací por tu canta. Guasteca de la Cruzana, que se lucha con el mar, que canta en la bocana y que duerme en el palo, que van a todos los ladinos, los coños, los coñeceñas, que van a todos los violines, que van a todos los ladinos, los coñeceñas, que van a todos los ladinos, los coñeceñas, el que una vez la conoce, regresa y se queda allá. No me vas a terminar, no me vuelvo a olvidar, si nací por tu creencia, si nací por tu canta. No me vas a terminar, no me vuelvo a olvidar, si nací por tu creencia, si nací por tu cerebro. Si nací por tu cerebro, si nací por tu cerebro y que va a olvidar. ¡Gracias! 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 ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? ¡Gracias! 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 Diciendo que escuchamos, no nos vayan a encontrar, muchas cosas ya van por no se lo dejen llevar, al que espalda de la voz de la que roja la seguridad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!